Don Mario Hernández es un vigilante de un parque. Él trabaja en el turno de la noche. Don Mario empezó a escuchar gritos extraños a lo lejos. Una noche, él vio una extraña silueta sobrevolar el parque. Él se sorprendió al ver que el tamaño de esa cosa no era normal. Don Mario la buscó por todo el parque. Él no logró encontrarla. Pasaron dos meses y él empezó a escuchar esos extraños ruidos nuevamente. Él vio que enfrente del parque caminaba una extraña criatura. Don Mario tomó su cámara y grabó lo que les mostraré a continuación. No. 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 Gracias por ver el video.